Capítulo 22. Felicidad breve y paz antes de la tormenta. La misión es clara era medianoche en un denso bosque, entre los árboles se podía apreciar a un pequeño grupo de personas conformados por un adulto, dos adolescentes y un niño. Actualmente Amura Tenko tenía un mapa en el suelo con sus alumnos frente a él escuchando el plan que se estaba por llevar a cabo, hay un grupo de mercenarios que están causando problemas al pueblo de Awa, el feudal de esa tierra dio la misión de asesinarlos a todos y cada uno de ellos, esta es una misión de clase B, no hace falta decir que tengan cuidado explico con suma seriedad el Hounin veterano que tomó el mapa para guardarlo, Hado informe mirando a su alumno moreno está asiento con la cabeza, su campamento está a 800 metros de aquí al noreste, cerca de un río son exactamente 45 hombres armados con armas rudimentarias como espadas, lanzas y flechas hablo el adolescente de piel oscuro que fue el que se le encargó el espionaje de la zona y encontrar sus objetivos. Bien Uzumaki y yo atacaremos a los objetivos desde al frente para ser la carnada, ustedes dos estarán detrás de ellos para acabar con aquellos que intenten huir tanto Kimi como Takashi, acataron la orden para dar un salto y despadecer entre los árboles, poniéndose de pie el Hounin miro al mocoso de 8 años a su lado, no dudes y sin piedad con esas palabras se dio la vuelta para caminar entre la oscuridad del bosque siendo seguido de cerca por el niño rubio. Pasando los segundos ambos estaban sobre una rama de un alto árbol, viendo al grupo de mercenarios que estaban alrededor de una fogata de un improvisado campamento que ellos mismos levantaron, varios estaban comiendo un gran jabalí que estaba siendo asado por el fuego de la fogata, otros estaba solo descansado. Naruto en la rama del árbol vio que su maestro desenvainó su espada preparándose para lo inevitable, frunciendo el ceño el rubio mejor solo sacó dos kunai, sosteniendo una en cada mano, sin decirle una palabra ambos actuaron. ¡Ak! Todos escucharon un grito de agonía y vieron como la sangre salpicó en todas partes, cuando uno de los mercenarios fue acribillado por una kunai que atravesó su pecho, el cuerpo cayó revelando a un niño rubio de ojos azules. ¡Nos atacan! El líder del grupo era un hombre adulto de una estatura alta de al menos unos 2 metros, era musculoso y fornido listo para la batalla, vestía ropas que parecían hechas con pieles de oso y finalmente se podía apreciar la lanza que cargaba, ¡mátenlos a todos! Usando su lanza desvió varias shuriken que el Hounin le lanzó a la distancia con varios cuerpos mutilados a su alrededor. No pasó mucho para que los mercenarios se dieran cuenta que estaban perdiendo, varios intentaron huir por el bosque, solo para sucumbir por una lluvia de shurikens que eran lanzadas desde los árboles por Takashi y Kimi. Entre los últimos que quedaban eran solo el líder del grupo y un par de hombres más. ¡Espera! Uno de ellos deja caer su espada para arrodillarse frente a Naruto que tenía sus manos cubiertas de sangre al igual que varias manchas en su ropa y rostro, ¡por favor no lo hagas! ¡No lo hagas! Rogando por su vida solo pudo llorar en desesperación al ver que el niño caminaba hasta él. Deteniendo su paso el Uzumaki solo pudo mirar el hombre de rodillas ante él, dudando miro a su alrededor, solo quedaba este sujeto y su líder que al parecer estaba lidiando con su maestro, entrecerrando sus ojos el pequeño rubio solo bajó sus armas para dejarlas caer al suelo, dándose la vuelta perdón o la vida a la mercenario. ¡Monstruo! Solo para que este retome su arma y tratara de apuñalarlo por la espalda con su espada, pero antes que siguiera llegara a tocarlo una kunía voló sobre la cabeza del joven shinobi para incrustarse en el caneo del mercenario que murió al instante. Con una mirada sombría Naruto miró el cuerpo del hombre que perdonó la vida, solo para que este intente matarlo cuando le dio espalda, volteando se encontró con la dura mirada de Tenko quien fue el que lanzó el kunai matando al hombre que quiso atacarlo por la espalda. No dudes y sin piedad fueron las graves palabras del viejo shinobi que solo miró con desaprobación la piedad que mostraba uno de sus alumnos, dejando de verlo se enfocó en el último hombre en el pie, el líder de esta banda que tanto problemas causaron, eres el último retomando su katana con su mano derecha, levantó su brazo izquierdo con su puño cerrado, hizo que al instante los tres genin a su cargo se reagruparon detrás de él. ¡Malditos shinobis! El líder del grupo de mercenarios solo pudo ver con furia a todos sus hombres esparcidos por el campamento muertos o agonizando, ese bastardo del feudal los envió. Verdad. Sosteniendo su lanza trato de usar su mano libre para detener el sangrado en su estómago de un corte de espada que el Hounin de la hoja le dejó, solo son unos monstruos como él. No estábamos haciendo daño a nadie. Solo le robamos a los mensajeros y samurai de ese corrupto bastardo. Gritó hasta que su garganta le doliera, mientras pequeñas lágrimas de frustración e impotencia bajaban por sus ojos, él nos obligó a esto cuando destruyó nuestros pueblo para sea un campo de batalla en la estúpida guerra que tiene contra el país del arroz. Todos ellos eran hombres con familias. Son unos monstruos. Cayendo de rodillas comenzó a ponerse pálido por la pérdida de sangre. Nuestro trabajo era acabar con ustedes, no nos importa su situación. Tanto Takashi como Kini desviaron la mirada con dolor al escuchar a su maestro. Ellos fueron contratados para esto. Para esto les pagaban, de esto vivían. Ahora levantando su espada el hombre de cabello canoso iba a matar al último sobreviviente que luchaba por ponerse de pie y luchar. Alto. De forma inesperada se escuchó una voz femenina que pertenecía a una mujer de cabello castaña que cargaba a un niño de sólo unos meses de vida, corriendo con desesperación la recién aparecida separó entre los shinobis de Konoha y el hombre caído, déjenlo en paz. Se los ruego. Llorando con fuerza cayó de rodillas para estar junto al hombre herido, él sólo nos protegió cuando nadie más lo hizo. El feudal envió samuráis a llevarse lo poco que teníamos. Sólo nos defendimos. Sólo queríamos vivir en paz. Abrazado el bebé contra su pecho su escucho el desolador llanto de la pequeña criatura. Anare huye con nuestro hijo. Huye poco a poco el hombre de la lanza se levantó para ponerse frente a su amada y su hijo. Con una mirada determinada levantó su arma para mirar con odio a los shinobis. Tenko-sensei el trabajo está hecho de forma inesperada. Naruto dio un paso al frente para quedar junto a su maestro con una expresión sombría y solemne. Sus propios compañeros se sorprendieron cuando el más joven del grupo estaba interviniendo en la muerte de su objetivo principal. No lo está ignorando a su alumno Amura camino hasta el hombre caído que estaba siendo el escudo para su familia. Esta es una misión que destaca que hay que matar al líder del grupo de mercenarios. Dejarlo vivo sólo causará que no sólo perdamos nuestra paga, sino que nos arriesgamos a perder futuros clientes. Cuando el feudal haga público que su encargo no fue completado, esto podría atraer consecuencias económicas a nuestra aldea y eso no lo puedo permitir. Caminando hasta ellos iba a hacerlo, pero se detuvo cuando alguien se interpuso en su camino. Esto no es correcto. Con una mirada desafiante Naruto se interpuso entre su maestro y la familia que estaba detrás de él. ¿Somos shinobis desde cuando lo que hacemos es lo correcto? Pregunto con crueldad del viejo niña que entrecerró sus ojos con molestia al ver que uno de sus subordinados estaba entorpeciendo la misión. Apártate cuando iba a caminar de nuevo vio con furia como el mocoso Uzumaki aún no se movía. Dije que te muevas. En un movimiento rápido tomó el cuello de la chaqueta del rubio y lo lanzó a un lado haciendo que éste rodara por el suelo, lección de vida mocoso, son ellos o nosotros, si no estás dispuesto a mancharte las manos con sangre, te equivocaste de carrera al ser un shinobi. En un estallido de velocidad el Hounin atravesó el pecho del mercenario con su espada matándolo. Con incredulidad y dolor Naruto al levantarse vio el caer del hombre de la lanza, un tenso silencio se formó que era acompañado por el llanto del bebé en los brazos de la mujer que vio con horror como su esposo fue asesinado. Anata. En shock la mujer de cabello castaño sacudió el cuerpo del hombre que simplemente no respondía, no por favor no. Tú no. Gritando con todas sus fuerzas solo pudo llorar por la muerte de su esposo. Kimi solo pudo darse la vuelta e irse corriendo alejándose del lugar, siendo seguido de cerca por Takashi que al igual que ella no pudo soportar el escuchar los gritos de esa mujer que eran acompañados por el llorar del bebé. En cuanto a Tenko este solo envainó su espada para caminar hasta quedar junto a Naruto que solo miró la devastadora escena frente a sus ojos. Deteniendo su paso el Hounin quedó junto a su alumno, si crees por un momento que disfruto esto te equivocas dijo en voz baja dejando que solo el chico a su lado escuchara. En este maldito infierno que llamamos mundo, debes de tomar decisiones difíciles por un bien mayor, incluso si eso significa hacer esto con un brillo de dolor en sus ojos. Tenko solo pudo caminar para volver a la aldea, la misión fue completada con éxito. En silencio Naruto solo pudo ver a la mujer llorar sobre el cuerpo del padre de su hijo, con un nudo en la garganta y lágrimas que amenazaban con salir el Hinchibuki del Kyuubi. Y solo pudo tragarse sus sentimientos y ponerse de pie, lo siento en verdad lo siento eso fue lo único que pudo decir el joven Shinobi, solo para ver algo que recordaría hasta el último de sus días. Monstruos fue el susurro de la mujer que levantó la mirada para mirar directo a los ojos del Uzumaki, su mirada era solo de odio, dolor y rabia, esa mirada era algo que Naruto jamás olvidaría. En silencio el niño solo pudo darse la vuelta para caminar y desparecer en la oscuridad del bosque. Ese hijo de perra escapó. Fue el grito de furia de Endeavor que cuando vio el humo disiparse, se encontró que su objetivo había escapado por la ayuda de un desconocido, mirando a su alrededor se enfocó en los héroes profesionales, no se queden ahí. Hagan una búsqueda completa en un radio de dos kilómetros. No pudo haber llegado lejos. Ordeno a los proero que acatando la orden, salieron corriendo en la búsqueda de su fugitivo. HMMM Gran Torino solo miró pensativo a su alrededor y se encontró que el Uzumaki estaba a solo unos metros de ellos viniendo a paso lento cargando una mujer, entrecerrando sus ojos solo pudo suspirar, sacando un teléfono en su bolsillo llamó una ambulancia para los niños que estaban aún bastantes golpeados por su batalla contra el asesino de héroes. Tú. Todos en el lugar salieron de sus pensamientos cuando Endeavor apunto en donde estaba Naruto que llegó caminando a la zona ganando la mirada confusa de Izuku, Lida y Shiori ya que no sabían que uno de sus compañeros estaba presente, tú lo ayudaste a escapar. Con furia el héroe número 2 hizo que las llamas que lo rodeaban crecieran mientras caminaba en rumbo al adolescente rubio. ¿Quién? Yo. Solamente con llegar el Uzumaki fue el centro de atención, ya que lo que dijo Endeavor era algo muy serio, claro culpen al delincuente que acaba de llegar, encogiéndose de hombros se acercó a un edificio para apoyar a Mahime en el dejándola descansar. No te burles de mí. Pisando con fuerza el Todoroki llegó hasta el Jinobi y lo miró con desconfianza, no era un secreto que él nunca confiara en el Uzumaki al igual que muchos, y que Stein desapareciera justo en el momento en el que el Mokoso apareciera era demasiado sospechoso. Sin dejarse intimidar Naruto se puso de pie y se mantuvo firme mirando directo a los ojos al proero, ¿Quieres culpar a alguien? Cúlpate a ti mismo por ser un inútil al dejarlo escapar todos. Sintieron la tensión en el aire y los espectadores sintieron la temperatura en aumento, tanto Midoriya como Tenya solo se preocuparon al ver como su compañero de clase estaba desafiando al segundo mejor héroe del país. Mokoso gruñendo con enojo el proero levando su puño cubierto de fuego, como reacción Naruto llevó su mano a su espalda tomando en mango de esta, la tensión entre ambos era pesada y solo era cuestión de tiempo para que sucediera lo inevitable, sin embargo las llamas que cubrían al Todoroki decrecieron. No hemos terminado, si descubro que estás detrás de esto, te arrepentirás diciendo eso se dio la vuelta para darle la espalda al adolescente para irse, vamonos Shiori, debes ir al hospital. Su hija solo asintió con la cabeza para seguirlo en silencio. Nos vemos Naruto-kun despidiéndose la adolescente de cabello rojo blanco siguió a su padre. Niños, la ambulancia está cerca, vengan gran Torino solo suspiró con calma al ver que toda esta tensión se había acabado, en silencio vio como una ambulancia llegaba y veía como se llevaban a los dos estudiantes, también vio como el chico Uzumaki cargó a la mujer que estaba cargando con anterioridad y la puso en una camilla que estaba en la parte trasera del camión de la ambulancia. ¿Todo bien chico? Finalmente en las vacías calles solo quedaron gran Torino y Naruto. Si solo fue un largo día suspirando el rubio solo se frotó la frente con cansancio, cuando iba a hablar de nuevo se escuchó un estruendo y de forma inesperada MT. Lady apareció en su forma de gigante, extendiendo su mano esta tomó al adolescente para levantarlo del suelo. ¿Dónde estabas? No puedes solo correr de esa forma. Gritó la rubia de gran tamaño que sostuvo al shinobi frente a sus ojos, pero este solo se mantuvo impasible ante los gritos de la cruero. ¿Puedes bajarme? Frunciendo el ceño Naruto se mantuvo quieto en la mano gigante de Yu que la estaba sosteniendo. Sin embargo solo consiguió una sonrisa burlona de la heroína gigante que usando su mano libre usó uno de sus dedos para acariciar la cabeza del adolescente. ¿No te gusta que Yu-chan te cargue pequeñín? Sonriendo aún más aprovecho este momento de ser 20 veces más grandes que el shinobi, como si de un bebé se tratara lo arrullo colocándolo contra sus pechos. Ya mi pequeño, todo está bien sin dejar de sonreír solo junto sus brazos para mecerlo de un lado a otro. La generación de hoy es extraña, pensó Gran Torino al ver como la heroína sinvergüenza puso al adolescente entre esas montañas que llamaba pechos, encogiéndose de hombres solo recogió su bastón en donde dejó antes para irse a paso lento del lugar, ya cumplió su trabajo. En silencio Naruto solo pudo dejar que la rubia haga lo que quiera, después de todo no estaba de humor para discutir, era extraño que no mostrara afectado por estar contra el pecho derecho de la proero, que era incluso más grande que él en sí mismo. Muy bien. Hay personas que estaban aprovechando este caos para saquear en un centro comercial. Tomando de nuevo al adolescente lo colocó sobre su hombro derecho para comenzar a correr al lugar donde la llamaban, hay que detenerlos compañero. No le fue problema recorrer una gran distancia al estar en su forma titánica, sonriendo de gran manera no pudo evitar estar emocionada al tener a Luzumaki en su hombre que solo se dejó llevar. Si dando un suspiro el rubio sonrió de forma leve al ver el entusiasmo de su supuesta supervisora para estas licencias de héroes, debía de dar algunos golpes para finalmente dar por terminado este día. Las horas pasamos y vemos como MT. Lady estaba durmiendo de forma pacífica en el sofá de su hogar, siendo esta quien tenía apoyada su cabeza en el hombro de un impasible Naruto que tenía su mirada fija en el televisor, en el cual pasaban imágenes de los que acaba de ocurrir hace solo unas horas. ¿El asesino de héroes ha escapado? Esa es la pregunta que está en la boca de todos ya que hace unas horas este criminal tuvo un encuentro contra varios héroes de la cuidad. Tenemos grabaciones exclusivas de como él no solo amenazó con matar a todos los héroes profesionales, sino que también sus palabras de como los pro-héroes son unos farsantes y que el verdadero sentido de ser un héroe se ha perdido. Esto ha causado revuelo en las redes ya que hay personas que incluso defienden la ideología de este monstruo. Apagando televisor el shinobi solo permaneció en silencio, con cuidado se movió para cargar a Yu en sus brazos, este ni siquiera mostró signos de despertarse ya que estaba exhausta por el uso exagerado de su peculiaridad en esta noche. Apagando por los pasillos de la casa llegó hasta la habitación de la rubia y con calma la dejó en la cama para luego cubrirla con una sabana. Sonriendo dormida Yu solo pudo acomodarse mejor para dormir, todo mientras era observado por el adolescente rubio que en silencio se retiró de la habitación. Caminando por la casa salió por una ventana para trepar por una cornisa y llegar al techo del edificio, no se sorprendió cuando se encontró con una figura encapuchado. Tardaste demasiado fue el gruñido del encapuchado que era solo iluminado por la débil luz de la luna, este se quitó la capucha para mostrar al mismo Uzumaki que acababa de llegar, ¿alguna sospecha? Pregunto mientras sacaba de uno de sus tantos bolsillos una licorera para abrirla y beber y luego observar a su copia que negó con la cabeza. No, todos me vieron estar en el lugar cuando sacaste a Stein de ese lugar, no hay pruebas concretas que nos pueden comprometer. Explico con calma el otro rubia que frunció el ceño al verse a sí mismo, ¿este era su estado? ¿Su verdadero yo? ¿Solo un ebrio que solo quería olvidar? Yu está durmiendo abajo, me tomé el tiempo de conseguir los ingredientes para el desayuno de mañana, dando un suspiro camino hasta quedar junto al original, ella está feliz por lo que se logró hoy, al parecer en estos días ha tenido cambios positivos. No me importa lo que esa mujer haga, interrumpió el shinobi vestido de negro que dio otro trago de alcohol, con una mirada vacío solo miro las luces que iluminaban la cuidad. Esa mujer tiene nombre con desafío la copia miro con molestia al original que solo devolvió la mirada con molestia, una densa atmósfera se formó entre ambos uzumakis que sin que se dieran cuenta el chakra que ambos estaban emitiendo hizo que el viento alrededor de ellos arremolinara con pequeños rayos azules que estaba bailando alrededor de ambos uzumakis. Por esto odio usar clones son demasiados idealistas, formando un sello de manos el adolescente de vestimenta oscura hizo que la copia frente al desapareciera en un estallido de humo, solo tuvo a ese clon tomando su lugar casi 6 horas y este ya formaba sus propios pensamientos y razonamiento. Era un defecto de la técnica que descubrió a la mala, que sus clones tenían mente propia y se consideraban a sí mismos importantes, ahora sabía porque esta técnica era catalogado como un kinjutsu por Tobirama Senju. Dando un suspiro solo pudo sentarse para mirar el cielo donde estaba la brillante luna que iluminaba el cielo, hoy fue un largo día. Los días habían pasado y las dos de trabajar junto a MT. Lady se habían terminado, ahora mismo podemos apreciar como Naruto estaba frente a la puerta de la heroína cargando una bolsa en su espalda y vistiendo una sudadera gris con pantalones blancos. Este es el adiós parada justo en el marco de puerta y solo pudo sonreír con desánimo, nunca pensó que este chico aún con su actitud fuera una persona con quien pudiera formar un vínculo de compañeros. Tal vez es un hasta pronto fue la simple respuesta del shinobi que se mantuvo serio, pero levantando su mano derecha se la tendió a la heroína que parpadeó sorprendida, fue bueno trabajar contigo en este tiempo, sonriendo de forma leve vio como ella extendió también su mano para estrecharla con la suya. Una atmósfera agradable se formó entre ambos mientras estrechaban sus manos como forma de despedida. Es algo irónico que yo aprendiera más de Tiketu Demi, sonriendo con torpeza la mujer soltó la mano del adolescente, solo quiero que sepas que aunque te juzgue mal en un principio me demostraste que estaba equivocada en muchas cosas y solo puedo decir gracias, sonriendo miro con agradecimiento al rubio menor que solo se mantuvo de pie en la estrada de la casa escuchando, espero que algún trabajemos lado a lado o cuando crezcas un poco, bueno estoy libre para citas dando un guiño busco avergonzar al adolescente, pero no se sorprendió al ver que este solo negó con la cabeza con una tenue sonrisa. No veremos pronto Yushan dándose la vuelta Naruto se encaminó a la calle, sin embargo se detuvo cuando unos brazos lo envolvieron y un peso extra se sumó en su espalda, con una postura tensa sintió el como era abrazado por la proero. Un silencio extraño se formó entre ambos escuchando solo el viento que movía las hojas de los árboles en el lugar haciendo que estas cayeran al compás de la brisa. Nos veremos pronto Susurro Yu apoyando su cabeza en la nuca del adolescente abrazándolo con firmeza, pasando los segundos lo soltó para sin decirle una palabra mas correr a su casa cerrando la puerta una vez estuvo afuera. Con una mirada vacía el Uzumaki solo pudo estar de pie en la calle, moviendo su cabeza dio una última mirada al hogar de la heroína para luego irse a paso lento a la estación de trenes, debía de volver. Uzumaki Kun te vimos en internet. Eres genial. Otro día había pasado y ahora nos centramos de nuevo con Enel Shinobi que estaba sentado en su respectivo lugar en la clase con sus pies sobre la mesa con una mirada irritada ya que ahora estaba siendo el centro de atención por sus compañeros de clase. Todos dicen que salvaste a cientos de pasajeros en el tren arriesgando tu vida. Entre los que estaban alrededor del adolescente rubio eran Thorne, Kirishima, Kaminari, Asido y otros que solo estaban en tus asientos mirando todo a la distancia, eres la sensación de internet. Sacando su teléfono la chica invisible mostró al Uzumaki varios sitios que alababan su gran hazaña. Uuuu que alegría dijo con sarcasmo Naruto que reconoció esas páginas de internet, hace solo unas semanas ellos lo tacharon de psicópata y monstruo, ahora ellos hablan bien de él, eso era la hipocresía en su más cruda imagen. Sensei debe de estar feliz por esto, aunque no te importe mucho esta atención que te dan, es bueno que tu imagen sea limpiada y reconozcan lo genial que eres tomo la palabra esta vez Midoriya que estaba sentado a una mesas de distancia de su maestro que solo dio un bufido ante lo que escucho. Me importa un comino lo que las personas digan de mi, dando un bostezo solo dejo caer su cabeza contra su banco. Bueno tu has sido la sensación desde esta semana junto con el asesino de héroes lo último dicho por el pelirrojo de cabello en punta, fue lo que hizo que Naruto levantara la cabeza para mirar de reojo al adolescente, han hecho varios vídeos de él y de lo que dijo cuando se enfrenté a los héroes profesionales, es genial sonriendo le extendió al shinobi su teléfono para que este viera uno de los tantos vídeos que mencionaba. Kirishima-san advirtió un inusualmente serio Deku que era reacio al hablar de este tema. Mientras los mocosos hablaban Naruto solo miro el teléfono con la fotografía de Stein, dando un suspiro solo dejo el teléfono sobre la mesa, le era difícil creer que lo dejó ir tan fácilmente, aunque pensando bien, era lo mejor, aunque si él seguía con su idea de asesinar a los proero por sus pensamientos sobre ellos, tendría desgraciadamente hacer lo que se tenía que hacer, no porque defendiera a los proero, sino porque allá afuera había objetivos que valían más la pena. Muy bien todos tomen sus asientos por la puerta principal del aula entro a Izawa, que al hacer acto de presencia todos retomaron sus lugares y guardaron silencio, tengo que hablar con ustedes. Pasando las horas el proero les explicó a sus alumnos, que en algunos días tendrían un examen escrito y luego una prueba práctica que se desconocía cuál sería, algunos argumentaban que sería batallar contra Robot como la prueba de ingreso que tuvieron hace algunos meses. Una vez la clase terminó todos se fueron retirando del salón, siendo como siempre Naruto el primero en salir. Aunque esta vez el shinobi se detuvo en el pasillo entre los estudiantes, cuando se encontró con Ibarra caminando detrás de él, Ibarra san diciendo su nombre al menos intentó saludarla, solo para ver como la chica de cabello verde pasaba a su lado sin siquiera mirarlo, levantando una ceja el shinobi se sintió confuso, parece que ella tenía un mal día, sería mejor darle su espacio. Cuando iba a seguir su camino sintió una mano tocar su hombro, Naruto-san la persona mostró ser Momoya o Yorozu que estaba relativamente sería, ¿podemos hablar en privado? Pregunto manteniendo una máscara sería, su respuesta fue que el rubio moviera la cabeza apuntando a un corredor vacío, ambos adolescente ignorando la mirada de varios de sus compañeros, se encaminaron a un lugar privado. ¿Crees que ellos tengan algo? Pregunto una curiosa Uraraka que estaba junto a sus compañeros que solo pensaron en las posibilidades de que la presidenta de clase tenga algo con el alumno más fuerte de la clase. ¿Por qué las personas como él siempre consiguen a las chicas más lindas? Fue el comentario de Mineta que no se molestó en ocultar sus celos, al ver como una de las chicas más lindas de la clase se iba con ese loco. Todoroki-chan ¿estás bien? Asui miró con preocupación como la adolescente de cabello rojo y blanco, estaba extrañamente quieta dirigiendo una mirada sombría en la dirección en donde se habían ido esos dos. Si con esa respuesta se dio la vuelta para dirigirse a la salida de la academia. Volviendo a donde estaban Naruto y Momo, vemos como esta último se inclinó con respeto ante el Shinobi, haciendo que esté levantada una ceja extrañado. Minoka-san me contó todo sin levantar la cabeza la adolescente de cabello oscuro siguió hablando, no sabes lo que significa para mí que te hayas arriesgado y salvado a Minoka-san de la liga de villanos, cerrando los ojos con fuerza trato de evitar que las lágrimas se formarán, manteniendo la compostura se levantó para ver que él solo seguía tranquilo, yo no sé cómo agradecerte esto yo antes que pudiera decir algo más sintió una de las manos de la dar leves palmadas en su cabello. Con un gracias está bien encogiéndose de hombros el rubio solo dio unas palmadas más en la cabeza de la chica y luego se dio la vuelta para retirarse, pero nuevamente se detenido al ser que su chaqueta era tomada. Espera. Saliendo del estupor la peli negra camino para quedar frente al chico de vendas, Minoka-san dijo que tú te negaste a que esto se hiciera público y que cualquier héroe tomara el crédito por lo que hiciste. ¿Por qué? Pregunto en busca de respuestas, estaba confundida el por qué Luzumaki era alguien tan complicado de entender. Dando un suspiro el rubio vio que la chica no se movería a menos que respondiera, escucha no interesa en lo más mínimo ser recompensado por lo que hice, tengo un trabajo y techo sobre mi cabeza, eso es todo lo que necesito y que tú me des las gracias ya es suficiente. Dando un paso al costado comenzó a caminar de nuevo. En silencio Momo solo pudo ver al Shinobi irse, juntando sus manos dio una respiración profunda, llevando su mano a su mochila sacó una pequeña caja, yo llamando la atención de Naruto hizo que este se detuviera, caminando hasta él le tendió la caja, no sé si lo aceptarás pero note que no tienes un teléfono y bueno yo con timidez, abrió la caja para para sacar un teléfono de modelo antiguo, como no eres fan de la tecnología, conseguí un modelo antiguo que está diseñado solo para hacer llamadas y mensajes, es resistente al agua y los golpes, te puede servir en caso de que quieras hablar o si algo sucede, espero te guste tendiéndole el celular al Shinobi espero con ansias ver si lo tomaría. En silencio Naruto solo tomó el teléfono, era pequeño y con un teclado simple, mirando a la chica fijamente a los ojos vio las ansias reflejada en sus ojos, gracias con el celular en su mano lo guardo, ganando una brillante sonrisa de la adolescente Yaoyorozu. De nada Uzumaki-san. Feliz solo pudo sentirse bien ante este acercamiento. Solo llámame Naruto. Fin del capítulo.